Está como se ríe, ¿cuál es la diferencia? Mirá, el contenido doctrinal está hecho y está basado no en las famosas. Las famosas son otras mujeres que, bueno, en este caso son famosas. Usadas para llegar a la sensibilidad del pleno. Mirá, este esquema, tal como te dice ella, existe hace 30 años y sigue conviviendo con otro tipo de organizaciones de este tipo que nadie las denuncia, nada más nosotros. Pero ¿quién es la organización? Y hay famosos también, como entra el producto de cremas, que también exigen reclutar a 10 personas, le sacan un montón de plata. Esa es la organización, porque la persona que cobra ese dinero, la persona que llega al lugar de agua y cobra ese dinero, cosa que yo no cobré ni nada. A vos te agarró el juego, se quemaron los dos. Por eso, esa persona sale. No es que esa persona sigue cobrando de otras personas, sale. Esto es un esquema piramidal de los que están abajo no cobran. No, no cobran, sí. Tienen que conseguir gente para que no cobre. Por eso, los que están abajo nunca cobran. Se cortan para abajo, estás equivocado. Se corta, se corta. Se corta por abajo, si se corta. Vamos a hacer esto. Se termina cortando. Vamos a hacer esto.